Buenas tardes tengan todos nuestros amigos de salud TV, soy el doctor José Roberto Durán, cardiólogo intervencionista. Este día vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares relacionadas con el ácido úrico. El ácido úrico es una sustancia que por años se ha relacionado con las enfermedades cardiovasculares, enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, el síndrome metabólico como tal, enfermedades como demencia vascular, cardiopatía quémica, enfermedades de la retina, están relacionadas con esta sustancia. Esta sustancia se produce en nuestro organismo pero también se introduce mediante las comidas. Por ende hay que tener cuidado con todas las comidas que consumimos, comidas que producen ácido úrico como la cerveza, vísceras, carnes rojas, algunas legumbres, corazón, hígado, tendrían que ser evitadas en todas aquellas personas que producen o tienen enfermedad relacionada con ácido úrico. Entonces la dieta y el ejercicio también es muy importante para disminuir los niveles de ácido úrico. Son recomendadas para la disminución también vegetales y frutas como la cereza, la fresa, algunos medicamentos también están indicados, ¿verdad? Y el consejo siempre que visiten a su médico si padecen de elevación de ácido úrico y de estas enfermedades relacionadas con él. Les recomiendo su control con su cardiólogo cada tres meses. Si tienen ácido úrico elevado o alguna enfermedad relacionada con éste, hagan dieta, ejercicio y nos vemos para la próxima. Soy el doctor José Roberto Durán, su cardiólogo intervencionista para Salud TV.